Las leyendas Las leyendas son narraciones breves de hechos tradicionales, misteriosos o incluso fantásticos. Estas historias se transmiten de generación en generación, y también es por esto que algunas leyendas tienen varias versiones, ya que la gente la va modificando con el paso de las generaciones. Para bien o para mal, las leyendas siempre ocurren en base a lo que la gente cree que ve en algún suceso que le haya pasado en su vida, y se le da el nombre de leyenda, puesto que es un hecho que supuestamente fue real o no, ya que algunas leyendas son difíciles de creer. Una leyenda muy conocida en nuestro país es la leyenda de la Llorona. Existen muchas versiones de esta y en otros países. Aquí te contaré de manera breve dos versiones muy similares que yo conozco. Una de las más conocidas aquí en México hasta la actualidad, es en la que se narra que una mujer indígena muy bella, se enamoró perdidamente a un caballero español, con quien tuvo tres hijos. La mujer amaba a este caballero y a sus hijos, pero el caballero no la amaba, ya que se preocupaba de lo que diría la gente si se enteraba de que tuvo hijos con una mujer indígena. Y fue por esto que el caballero un día abandonó a la mujer y a los tres hijos, ya que éste se iba a ir a casar con una dama española. La mujer, tras haber sido engañada y abandonada, enloqueció y ésta llevó a sus hijos al río donde los abrazó y los hundió hasta ahogarlos. Tras darse cuenta de lo que había hecho, no podía soportar el sufrimiento y ella también se quitó la vida justo ahí mismo en el río. Desde ese día, cada noche en el río, se escucha a la mujer gritar «¡Ay, mis hijos!» y sus lamentos retoman por todo el pueblo. En otra de las versiones, la llorona solamente tuvo un hijo y también fue con un hombre español, y también fue abandonada por éste. En esta versión, cuando ella fue abandonada, enloquece y se va junto con su hijo al río, donde lo suelta y lo lanza. Después de que lo lanza, ella se aleja del río poco a poco. Tras el paso de los minutos, ella vuelve a tomar la cordura y se da cuenta que lo que hizo estaba mal. Cuando ella regresa por su hijo, se da cuenta que el pequeño ya estaba muerto y le faltaba el dedo meñique. Se dice que si te llegas a topar con esta llorona, te cortará tu dedo meñique en venganza por su hijo. Otra leyenda muy común en nuestra región es la leyenda de la planchada. Esta leyenda me la contó mi abuela ya que afirmó que le pasó esto. La planchada es una enfermera que vaga por los pasillos de los hospitales y ésta ayuda a los enfermos que necesitan ayuda en sus cuartos. Mi abuela me contó que cuando ella estaba enferma por tener piedras en los riñones, estuvo internada en un hospital en Monterrey. Ella me contó que a altas horas de la madrugada, entre las 2 y 3 de la mañana, a ella le dio sed y se había despertado. Ella sabía que no había nadie en el pasillo porque le habían dicho en la tarde que no iba a haber ninguna enfermera trabajando a altas horas. En ese momento, ella sabía que no podría tomar agua, ya que no podría levantarse de su cama. Y en eso, observa que una enfermera va pasando por el pasillo y se queda parada en frente de su cuarto. A esto, mi abuela la llama y le dice si le puede dar un poco de agua. A lo que la enfermera no respondió, pero se movilizó hacia una mesa donde tomó un vaso con agua y se lo entregó a mi abuela. Mi abuela le agradeció que le diera el vaso, pero ésta no respondió, simplemente le sonrió y se fue del cuarto. Al día siguiente, mi abuela le preguntó a un doctor quién era la enfermera que le dio agua en la madrugada, a lo que el doctor le respondió que no había ninguna enfermera trabajando a altas horas de la madrugada.